Mac Pierce, el rapero del área de Nueva Orleans, que ha estado en prisión desde que fue condenado por cargos de homicidio en el 2001, fue recomendado por la clemencia esta semana. La recomendación de libertad condicional inmediata por parte de la Junta de Indultos y el Comité de Libertad Condicional de Luisiana sitúa al rapero que ha mantenido su insistencia en que es inocente del crimen del que se le acusa, un paso más cerca de la libertad. El voto unánime de la Junta emitido en una audiencia a distancia a través de Zoom no anula la condera de Phipps. Ni argumenta su inocencia, sino que recomienda la libertad anticipada en vista del tiempo que el rapero ha cumplido y de su buena conducta dentro del recinto carcelario. No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Es fácil y rápido. Recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país. Realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades. Suscríbete ahora y dale clic a la campanita. Síguenos para que no te cuenten. Juntos somos más. Cada sábado a las 7 de la noche TVNCTV Martillo y Clavo.com presentan en vivo de frente a la opinión pública Un compendio informativo de los últimos acontecimientos acaecidos en América y el mundo. Son 60 minutos con Bolívar Balcácer pasando revista a la semana y llevando a sus seguidores por el camino de la información contrastada y documentada para que no le cuenten. Te esperamos cada sábado a las 7 de la noche hora de New York. Comparte con tus amigos, síguenos y riega la voz. Juntos somos más. Periodismo para gente ocupada como debe ser. Periodismo para gente ocupada como debe ser.